El sábado 16 de septiembre en República Dominicana, yo limpio. El decreto 233-17 declara un Día Nacional de Limpieza, Día de Sol. República Dominicana se mueve el sábado 16 de septiembre. Con camisetas azules o negras depositamos los desechos orgánicos en recipientes negros, los desechos inorgánicos en recipientes azules. Para integrarte al Día Nacional de la Limpieza, te inscribes en las oficinas de ayuntamientos y distritos municipales, en la aplicación Dominicana Limpia o en la página del Ministerio de Medio Ambiente. El Día Nacional de la Limpieza lo organizan las instituciones que integran Dominicana Limpia. Ese día, con pasión y deseo a la Dominicana, decimos Yo Limpio.